Pues atentos porque la asociación Facua anuncia movimientos. Va a pedir a la Fiscalía que investigue si Apple cometió delitos al ralentizar los iPhone. Vamos a ver si aquí los consumidores también estamos tan protegidos como por ejemplo en Francia, porque la Fiscalía Francesa lo hace y tiene unas leyes. Se lo pregunta Miguel Ángel Serrano, que es miembro del equipo jurídico de Facua. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, aquí en nuestra legislación, ¿la obsolescencia programada está recogida, está estipulada o falta totalmente la regulación? Falta regulación. La obsolescencia programada, como bien estabais diciendo, es un problema y además es un problema no solamente por lo que tiene que soportar el consumidor, que condiciona de manera directa su comportamiento en el mercado al verse obligado a tener que sustituir los productos que adquiere sin intención de sustituirlos, o porque directamente dejan de funcionar llevado a cabo un tiempo, o porque como en el caso de Apple, que la propia empresa ha reconocido que ralentiza ese funcionamiento de los equipos, sino además por la dificultad de prueba, ¿no? Cómo probar que ese aparato realmente se ha averiado o se ha roto por causas totalmente ajenas al consumidor y por causas, en cambio, pues imputarle solamente a la empresa, ¿no? Por ello es necesaria una regulación y es necesario que se actúe de alguna forma contra este tipo de prácticas. Un ejemplo de ello es el propio Parlamento Europeo, que ya el pasado año, 2017, que hace muy poquito que hemos dejado atrás, realizó un informe recomendando a la Comisión Europea que se aborde este tema y que se regula a nivel europeo. El caso de Apple, concretamente, que desde Facua hemos denunciado ante la Fiscalía, nosotros desde Facua como Asociación de Consumidores y Usuarios entendemos que puede haber un índice de delito, de delitos en materia informática y de delitos de publicidad a los consumidores, porque en ningún momento se informa al consumidor que el móvil, el iPhone que nos están vendiendo, en un futuro va a padecer una merma en su funcionamiento, merma que no se debe al desgaste del dispositivo, sino a una decisión unilateral de la empresa de llevar a cabo esta merma a través de una actualización del software. E igualmente hemos presentado una denuncia ante la Comisión Europea, la sección de competencias, porque consideramos que vulnera principios básicos de la Unión Europea, entre ellos principios básicos recogidos en el tratado de funcionamiento de la misma Unión Europea. Claro, Miguel Ángel, estamos hablando de un aparato muy concreto, de una tecnología muy concreta, pero es que quien más quien menos dice, oye, es que las cosas tienen una duración y se acaban. Antes, otros electrodomésticos funcionaban mucho más tiempo. Yo no sé si esa obsolescencia programada también está reflejada en cada uno de los aparatos que tenemos en casa. Es difícil saberlo por lo que comentaba, por esa dificultad de prueba que el consumidor tiene. Evidentemente un consumidor no tiene un laboratorio técnico en su domicilio con el que poder analizar todo y cada uno de los electrodomésticos que adquiere para ver si esa pérdida de funciones o esa rotura ha sido debido a un mal uso o ha sido debido a esa obsolescencia programada, que es que cuando el electrodoméstico o el aparato electrónico que tenemos llega a una determinada edad, pues deja de funcionar o funciona peor. Puede que una de las soluciones, por ejemplo, fuera el ampliar ese periodo de garantía. Actualmente la garantía legal que se encuentra en España es de dos años. Si ampliásemos esta garantía legal a un periodo, por ejemplo, de tres años, pues ya estaríamos obligando a las empresas a garantizar como mínimo durante esos tres años que el electrodoméstico, su funcionamiento, va a ser correcto. En cualquier caso, es necesario que se regule la materia. Es necesaria, además, una regulación seria. Sería conveniente, como el propio Parlamento Europeo ha señalado en su informe de 2017, que el tema se abordara desde la Comisión Europea, porque al final estamos ante un tipo de producto que se comercializa a nivel mundial, no solamente en España. Y en cualquier caso, cuando se conocen los casos directamente, como es el tema de Apple, que la propia empresa lo ha reconocido, lo que hace falta es que por parte de las autoridades, ya sean nacionales, ya sean europeas, se intervengan y se tomen medidas serias y contundentes contra este asunto. Miguel Ángel, una cosa, porque claro, me dicen por WhatsApp, es que al final, aunque se te estropee y quieras arreglarlo, luego no hay recambios. ¿Eso también es obsolescencia programada? Es otra manera de condicionar el comportamiento del consumidor. Si yo tengo un aparato durante X tiempo, no quiero cambiarlo y se le estropea alguna pieza y mi intención es repararlo y no tengo esa pieza, evidentemente no me va a quedar más remedio que sustituir este aparato por otro. Es una manera de condicionar nuestro comportamiento, por lo cual se podría incluir dentro de ese concepto de obsolescencia programada, que no deja de ser el forzar al consumidor que adquiera un nuevo aparato a un mayor coste y demás cuando no tenía una intención real de adquirir ese nuevo aparato. Bueno, pues a ver si van a bien esas denuncias y al final se siente algo de jurisprudencia y podemos agarrarnos algo los consumidores. Miguel Ángel Serrano, miembro de la sección jurídica de FACUA. Un saludo, Escarri Casco. Gracias, un saludo.